Estamos jugando Ghosts'n Goblins, un jugador. Vamos a jugarlo tantito, a ver. Empezamos, empezamos desde el cementerio Exception Grouse. Ah, ¿puedo escoger dos? Escogemos tu veneno. El cementerio, ahorita, comenzamos. Tuturú. Hay cuatro Willow Wiz, ahorita vamos a darle, ahorita. Ah, lo cargando, yo pensé que era un comentario de alguien. Ay, qué bonito está eso. Qué bonito está. Ah, mire el... Ok, vamos a darle. Qué bonitos gráficos. Ahí está este güey. Estoy harto, puedo saltear, ya no tengo doble salto, ¿no? Ahí están los cuervos. Vamos a darle, llegamos al cementerio. Ay, se papé. Ahí está el primer save point. Ahí está, no le puedo mandar, están de adorno. Ah, muéranse. Ahí está, dale, dale, muéranse. Ah, tú del otro lado. Ay, güey, me distraje tantito, es más difícil poner la pantalla, güey. Ay, güey, te brincas. ¡No! No, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Es una armadura, no es cierto, no es armadura. ¡Ah, diablo! Estoy aquí matando a los duendes, tíbolos. Ahí está listo, un alma. Un hadita. Ah, las tumbas no me dejan avanzar, güey. ¡Ay, no, el fuego, no! ¡El fuego, no! ¡Oh! ¡No! Y estoy en calzones, no, no estoy en calzones. ¡Ay, ahora sí estoy en calzones, güey! ¡Ah, me morí! ¡Y me morí! ¡Ah! Ya llegamos aquí. ¡Oh, okidoki! Quitamos. ¡Ugh! ¡Ay! ¡Ay, no le hagas! ¡Maldito cuervo, no! ¡Y me morí! ¡Y me morí de nuevo! ¡No! ¡Soy una rana! ¡Soy una rana! ¡Y me morí! ¡Es Arturo! ¡Rey Arturo, tú puedes! ¡Ay, güey! ¡Viene el diablo rojo otra vez! ¡Ay, contra tu trabajo que me costó matarlo! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Ok, vamos! ¡Ay, güey! ¡Ah, ok! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Fantasmitas! ¡No sé qué sean! ¡Una armadura, por favor! ¡No puede ser cualquier otra! ¡Toy calzones! ¡Toy calzones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me alcanza! ¡No, me alcanza, güey! ¡No! ¡Y me alcanzó! ¡Ay! ¡Ya llegamos a esta parte! ¡Lo he hecho doble! ¡Ok! ¡Ya me puedo morir sin problemas! ¡Estos tienen un cofre! ¡Ok! ¡Estos cofres duran mucho! ¡No, no! ¡Que no quiero esa cosa azul, güey! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Ay, güey! ¡Ya llegamos al jefe! ¡Ay, no mames! ¡Está grandote! ¡Cómo diabos lo voy a matar! ¡Y estoy en calzones! ¡Bueno, Boxer! ¡Y me morí! ¡Y me morí otra vez! ¡Que se llama unicornio! ¡No sé por qué! ¡Ok! ¡Mi modo! ¡Tú puedes! ¡No! ¡¿Cómo voy a evitar eso?! ¡No! 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 ¡Ay, güey! ¡Ya le pegué! ¡No puedes! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy en calzones! ¡Ya se estaba muriendo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay, no! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Aaah! ¡Y me morí! ¡No! ¡No! ¡Me va a pegar! ¡Ok! ¡Me pegó! ¡Maldición! ¡No pude evitarlo! ¡No llegué! ¡A tiempo de la plataforma! ¡Ahora por dónde vienes! ¡Por ruego! ¡Ok! ¡Ya estás! ¡Ahí estás! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Gamames! ¡Ganamos! ¡Por fin ganamos! ¡Yes! ¡Y ahorita me caigo de idiota! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Por fin ganamos! ¡Chucho! ¡Ya gané! ¡Gané! 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 ¡No! ¡Su máquina! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Su máquina! ¡Ya gané! ¡No! ¡Su máquina! ¡Está bien bruto! ¡Lo logré! ¡Por fin! ¡Ya puedo sacar a pasear al perro! ¡Por fin lo logré! ¡Ay güey! ¡Nomás muertes 94! ¡No! ¡No!